¡Gracias! ¡Gracias... ¡CBSGRACIAS! ¡Facciamo la foto, regalo! ¡Facciamo la foto con la Coppa, regalo! ¡Netστami su! ¡Dai! ¡Tutti per terra! ¡Tutti per terra! ¡Raga! ¡Mettiamo la Coppa per terra! ¡Raga! ¡Coppa per terra! ¡Pertera la Coppa! ¡Dai! ¡Ooooh! ¡Di qui! ¡Di qui! ¡Dai! ¡Mettetevi per terra! ¡Dai! ¡Per terra la Coppa! ¡Dai! ¡Facamos un poco de cacismo! ¡Hoy esta верa! ¡Dale, un poco de cacismo! Hay muy gracia. ¡Dale, un poco de cacismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Edie, doce, un cacismo! ¡Dale! ¡Dale, Obu, sbilanciate! ¡Dale, Obu, sbilanciate! ¡Dale! ¡Cacismo! 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 ¡No, no, no!